Ajá, comando reggaetón, toma, el nuevo movimiento de Chile Arras, la nena me pide arras, que me ponga yo por detrás Que le dé más ra, que le ponga el ra Arras, la nena me pide arras, que me ponga yo por detrás Que le dé más ra, que le ponga el ra Arras, arrasadora, arrasadora, abusadora Esa que lo mueva como batidora Arrasadora, arrasadora, abusadora Esa que lo mueva como batidora Arrasa, siempre anda en masa, en la prueba como gaza No hay traza, que se mueva la terraza Con el sol que la asa y su calabaza Es una amenaza, una raza de raza bailando esa casa Vos nos dime que pasa y que no quedamos de pita y cuando casa Pita de brito pa'l lado, y pa'l otro lado Con mi tumbao, este flow ranqueao Pita de brito pa'l lado, y pa'l otro lado Arras, la nena me pide arras, que me ponga yo por detrás Que le dé más ra, que le ponga el ra Arrasadora, arrasadora, abusadora Esa que lo mueva como batidora ¿Cómo le va? Si le gusta, es como el de rica, zoom Le va a dar, de mi flow de raz Que le ponga el raz, que el sopa raz Su técnica me provoca, de raz Pita de brito pa'l lado, y pa'l otro lado Con mi tumbao, este flow ranqueao Pita de brito pa'l lado, y pa'l otro lado Pita de brito pa'l otro lado, y pa'l otro lado Tu sabes, tu mando, reggaeton, tu toma DJ, record, ball, wide, beat, oh Rufri, mira cómo va, toma, toma, toma Pema, toma, toma Pema, toma, toma, toma O 충분a Gracias por ver el video.